María de Nazaret A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y sin darme cuenta empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen a quien Dios Padre eligió Por Madre del Hijo Santo de Dios María que nos conduce al Señor María de tu amor María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó Mujer que trajiste donde la paz De todos los hombres y madres serás Marchando con nuestro pueblo estarás Llevándonos a Jesús María que vio a Jesús caminar María que le ha enseñado a hablar María la que sabía escuchar María de Nazaret 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 María de Nazaret